y ahora vamos a ver una reseña de He-Man este va a ser de Masters of the Universe Revelations de Netflix y también es otra figura de mi hijo muy buena figura también y como les dije en el video de Skeletor también tengo el He-Man de New Eternia lo compré porque también es como más apegado a He-Man clásico y aparte tengo el Faker me gustó esa figura por la manera que lo diseñaron pero Faker viene con un escudo y le queda perfectamente a New Eternia He-Man que no viene con un escudo pero trae otras cosas y pues ya, no tengo completo bueno vamos a hablar de este He-Man está muy muy cool como pueden ver no tiene nada de shadowing de sombreado entre los músculos y eso de otro tipo de pintura es simplemente color piel, todo aquí en las botas si tiene un poquito de sombreado como pueden ver, está cool el guantarete no está pintado amarillo así, vilmente y plástico café no tiene mucha pintura la cara porque está la carilla He-Man aún a muchos no les gustó esta cara no sé por qué está normal, no sé de qué hablan pero bueno y el pelo también tiene un poco de sombreado tiene splashes de cafecito para que se vea la diferencia pero está cool y tiene su arnés que otra cosa que me fijé que este He-Man no tiene donde poner la espada en este arnés solamente así pero el de New Eternia si tiene un pedazo de extrae plástico donde puedes poner la espada este no se lo incluyeron pero bueno sigue estando cool la figura la verdad me gustó entonces vamos a hablar un poquito de los accesorios con los que viene al igual que Skeletor trae otra otra mano abierta para agarrar algo y un puño no es la gran cosa no es como que wow pero es lo que trae y pues las manos que trae ya es una mano relajada igual que Skeletor y otra mano para agarrar también traemos su Power Sword Master Sword le dije una vez la Power Sword muy bien tiene pintura de plateado está cool y el escudo aquí está que está igualito que el de Faker está igualito y acá atrás tiene sus straps muy bien está cool pues ya si quieren llamarle accesorio también el guantalete este porque se lo tienes que quitar cuando le pones el el escudo también es otro accesorio al igual que esta parte de aquí de la pechera pero pues eso es parte de Himan es como su vestimenta entonces ahí está muy cool la figura la verdad vamos a hablar un poquito de la articulación pues tiene rotación en la cabeza abajo mira un poquito mejor que Skeletor para arriba también un poquito mejor tiene casi nada de actitud igual que Skeletor pues es lo mismo tiene el ballpeg arriba y el hinge que tenía que haber sido otro ballpeg abajo pero no se lo hicieron así entonces no pasa nada aquí en el torso mueve para los lados no rota ya se prendió el chaleco en el torso mueve para los lados más o menos chachachá no da vueltas igual no sé por qué esta así debería ser double ballpeg y para enfrente muy poco casi nada virtualmente casi nada para enfrente puede doblar y para atrás poquito más pero la verdad no sirve para mucho rotación en la cintura muy bien los brazos rotan 360 grados mueve un poquito 90 grados es lo que tiene rotación en el bicep doble articulación en el codo aquí por el guantalete no lo deja doblar pero este lado va a doblar más tiene más dobles en la mano rota 360 grados y dobla también la otra pues también está igual ya se desprendió el chaleco aquí la pierna mueve para enfrente más o menos se estorra un poquito por esto esta parte lo han hecho un poquito más flojita más de de gomita o le han puesto telita hubiera estado genial eso que le han puesto tela pero luego le quita el sabor a la figura no iban a poder hacer este mismo sculpt el esculpido rota también en la entrepierna doble articulación en la rodilla muy bien rota en la bota que ni se nota está muy bien mueve muy poquito para arriba para abajo bastante y tiene el suevo aquí muy buena articulación de esta figura ahí está bueno si digas wow que articulación tiene pues no mucho verdad pero pues es himana es como un ninja es simplemente es fuerte avinta cosas siempre para todos lados que ojalá saquen otra temporada otra serie donde haga más himana porque pues no sé qué quieren hacer con eso de las nuevas cosas que están pasando en el mundo quieren hacer que todos sean los superiores menos el principal pero bueno muy buena figura me encantó la verdad yo ya tengo yo ya tengo el otro este es de mi niño entonces vamos a a ver qué pasa y bueno pues creo que va a ser todo de he-man muy buena figura articulación pues no es la superior que queremos pero bueno articulación no es la mejor que deseamos pero igual la figura se ve muy bien un poco desproporcionado por las piernas pero así más o menos se miran en la serie entonces no hay tanto que alegar y pues si colecciones de 6 figuras de 6 pulgadas y esas no encajan porque miden 7 pulgadas pues recuerda que los de Masters of the Universe viven en otro planeta y son extraterrestres que pues podría ser que pues miden más alto son más altos por ser extraterrestres digamos y ya encajan con los demás con los demás universos pero bueno por eso recuerden son Masters of the Universe recuerden eso pueden encajar en cualquier universo bueno espero que les haya gustado la reseña le den like dislike buenos comentarios malos comentarios son bienvenidos no importa ahí peguen la campanita suscríbanse agreguen más personas ahí que invítenlos y pues ahí estaré yo comentando igual les digo que yo no gano absolutamente nada con los videos pero me gusta divertir haciendo reseñas o hablando de figuras que realmente me llamaron la atención va por épocas puede ser viejitos puede ser de cualquier cosa puedo tener ahí figuras o inclusive videojuegos tengo otro canal de videojuegos también que pueden visitar si quieren es Chrome Retro Gaming en Beyond está bien largo el nombre pero bueno ahí nos vemos en el próximo video y siempre recuerden que sigan rockeando y sigan coleccionando beers or us out baby lers adiós y 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